Los medios de comunicación siguen tundiendo a Raquel Vigorra por todas partes y ahora fue incluso una de sus ex emisiones donde se le fueron con todo en busca de defender a Daniel Bisoño de lo que consideran una cruel traición. Se trata del programa Venga la Alegría quien inesperadamente fijó su postura ya que los conductores tocaron el caso que está dando tanto de qué hablar y aunque no hicieron mención directa al nombre de Raquel Vigorra fue claro que estaban del lado de Daniel y en contra de la que fuera ex integrante del matutino. Los presentadores se deshicieron en halagos para Daniel Bisoño asegurando que él sí ha criticado a muchas personas y ha dicho muchas cosas que nadie sabía pero que nunca se ha metido con la vida privada de nadie y ha sabido respetar los secretos más íntimos de los famosos por lo que era totalmente injusto que ahora él le hayan sacado a la luz situaciones que si él no quería dar a conocer estaba en su derecho de mantener en privado. El público se ha dividido entre quienes creen que los comentarios hechos en Venga la Alegría son por órdenes de altos mandos de la empresa para defender a una de sus principales imágenes como lo es Daniel Bisoño mientras que otros creen que de verdad Raquel ya tenía tan mala fama que era cuestión de tiempo para que todos estallaran en contra de ella.